Hola, soy Servespin, soy dibujante de cómics, ilustrador, diseñador de personajes... Bueno, de todo un poco lo que tenga que ver con el dibujo y llevar a cabo ideas, llevar al papel ideas, contar historias a través de dibujos. Marvel Comics ha sido mi primer trabajo profesional y empecé a finales de 2007. He tenido la suerte también de dibujar todos los personajes de Marvel, mi favorito, o con el que empecé a dibujar cómics. Deadpool, pues tengo la suerte de haberlo podido dibujar desde 2012, tanto en su serie regular como en miniseries, portadas y de todo un poco. Trabajar con portátiles es algo que siempre he visto imprescindible desde que empezó mi carrera como profesional de la ilustración. Por varios puntos, pero el que está en el top es que en 15 pulgadas puedo tener mi oficina y, lógicamente, pues carármela a las espaldas allá a donde viajo. Porque ahora la potencia a la cartanza, los portátiles, como por ejemplo este con el Envide Studio, me da para poder trabajar a máxima resolución los archivos en esta ilustración, que voy haciendo el dibujo, pues por partes, en un sitio la tinta, en otro el color, y eso, sin miedo a poder ir añadiendo todas las capas que me dan falta, sin perder velocidad para poder trabajar cómodamente. ¿Vale? Este archivo, por ejemplo, está a 600 de resolución, y pues esto no se resiente en ningún momento teniendo, bueno, incontables capas. Otra cosa importante, pues la potencia con la que me da el ordenador, puedo ayudarme del 3D para poder avanzar más rápidamente en el trabajo, para poder hacer bien la perspectiva cómodamente. Primero hice los gráficos en tres dimensiones, y luego ya pues eso me ayudó para poder conseguir la perspectiva. O incluso hacer como mitad y mitad, porque hay algunos trabajos de diseño en los que tiene que ver, o sea, también el que construya personaje en tres dimensiones, y pues voy avanzando al unísono entre el de 3D y el de dos dimensiones. O sea, hay cosas que en dibujo puede que se vea que quedan bien, pero luego al llevarlas a 3D, pues ahí no tanto y se cambian ciertos detallitos, o incluso al revés. Entonces, el poder tener un dispositivo en el que puedas trabajar cómodamente, eso es imprescindible. Voy a hacer un par de apuntes rápidos para que se pueda entender la importancia de poder tener un equipo en el que confíes a la hora de trabajar con el software de dibujo. Tal y como yo trabajo siempre usando formas parecidas a Photoshop, por miedo a que me digan de retocar luego en la editorial, pues lo que voy haciendo es separar cada parte importante del dibujo por capas, el fondo, las figuras principales, las secundarias, o algún detalle que sea difícil de dibujar. Esto lo que acaba pasando es que el documento con el que trabajo pues acaba teniendo, yo que sé, 30, 40 capas, 50, eso a nivel de pesar en megas a la hora de guardar, las propuestas que no sea mucho. Bueno, son cientos de megas, pero a la hora de moverlo el ordenador, pues sí que es muy sencillo que se empiece a trabar, que te dé problemas, que incluso el programa deje de funcionar, que de repente se te apague, porque estás moviendo todo el viento al mismo momento. De hecho, al principio, cuando empecé a usar portátiles, no podía dibujar una página entera, o sea, tenía que dibujar mitad y mitad o por piñetas que tuvieran muchísima información pues para evitar ese tipo de problemas. Ahora, con los equipos actuales, puedo sin miedo trabajar la página entera a resolución máxima, sin problemas, sin usar capas, efectos de iluminación o lo que sea, sin miedo a quedarme colgado. En cuanto al hardware, tengo que confesar que siempre voy mezclando en los ordenadores que voy usando mi faceta de afeccionado a los videojuegos y la de ilustrador digital. Por eso, pues siempre intento ir como a la última, entre comillas, con el hardware que suelo usar. Por ejemplo, en estos dos ordenadores que veis aquí, en el de sobremesa, se está usando una NVIDIA RDX 2080 Super y en el portátil, una Aero 15 OLED, que se está usando una RDX 2080. Entonces, esto da, vamos, sobraísimo. Bueno, y de hecho, yo digo que es una maravilla, pues poner ahí un benchmark, o ponerse el Doom o el Far Cry o lo que sea y decir al juego, oye, que voy fresquísimo. Bueno, eso para trabajar, lógicamente, va maravillosamente. No concibo no estar trabajando con un equipo y no luego poder llamar unas partidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!